Más de 1.200 familias del cantón Cutumayo abajo del municipio de Apastepec en San Vicente serán beneficiadas con la construcción de un puente vehicular y peatonal, que por muchos años lo habían solicitado. Este esfuerzo está siendo impulsado por el Ministerio de Obras Públicas, la Municipalidad de Apastepec y San Vicente, ya que esta obra favorece a los habitantes de los dos municipios. Esta es la conectividad entre los dos municipios, porque de acuerdo o debido al huracán, el puente provisional que teníamos colapsó, se lo pasó llevando la cantidad de agua, y pues la gente ahorita está incomunicada. Entonces, para Cutumayo abajo, que es el cantón más beneficiado en este sentido, tiene una gran importancia este puente, ya que ellos, por su viabilidad, salen más fáciles de entrar a San Vicente que por el lado de Apastepec. Mire, el puente es un puente baile, le llaman, es una estructura metálica de 30.4 metros, es el puente, va a ir sentado sobre unas bases de concreto, con sus aletones, y la buena noticia es que también lleva una pasarela, o sea que lleva un paso peatonal, para que aunque esté, no, o sea, el paso vehicular no afecte el paso peatonal, o sea, el puente conlleva, aparte de la estructura de rodaje del vehículo, lleva una pasarela también para el peatón. Esta estructura vial tendrá un costo por parte del MOC de 430 mil dólares, y una contrapartida de las alcaldías de 150 mil dólares. Según el ingeniero Arevalo, la construcción iniciará la última semana del mes de enero del 2016. Este es un informe de Centrovisión. Canal 31 San Vicente, Ronaldo Renderos, Telenoticias 21.